...a Germán Garrea, dueño del Grupo México, porque escribió una carta para sus trabajadores diciéndoles que tengan cuidado, que no vayan a equivocarse, que no vayan a votar por nosotros. Bueno, comprendo su preocupación, porque Germán Garrea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal, un empresario y también un buen traficante de influencias. Germán Garrea es el segundo hombre más rico de México. El primero es Slim, ese señor Larrea es el segundo, dueño de minas y de muchos negocios en el país. Tengo que tratar este tema porque le tenemos que salir al paso a toda la campaña que han implementado para asustar al pueblo de México. Yo entiendo que Germán Garrea no quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas, no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo. Él empieza a aparecer en la lista a partir de que Salinas de Gortari le concesionó, le entregó, le remató la mina histórica de Cananea en Sonora. Se hizo una evaluación en ese entonces, costaba esa mina que estaba en manos de la Nación, que era una empresa pública, dos mil millones de dólares. Y Salinas se le entregó en cuatrocientos millones de dólares. Así empezó a aparecer Germán Larrea, entre los hombres más ricos del mundo. También, hasta ahora, tiene mucha influencia en el gobierno. También, se le contaminó todo el río Sonora, porque hubo un derrame de químicos en la mina de Cananea y no le hicieron absolutamente nada. Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras, a contaminar las aguas. Recientemente también, porque él dice en su carta que no hace negocios con el gobierno y que no usa el influyentismo. Hace poco, le recuerdo, le entregó al gobierno corrupto de Guanajuato una carretera, un libramiento que se construyó con dinero del presupuesto público, dinero del pueblo, y le entregaron a él la concesión de esa carretera. ¿A cambio de qué? De él, de él, influyentismo y de apoyo a los candidatos del PAN. Y lo que más me duele, y hasta me da pena decir, cuando quedamos, escuchamos los 65 mineros de pasta de conchos, una mina de él, una mina de él, del señor Carrera. Por esos días, lo encontré. Nos dimos como unos empresarios. Y ahí le dije, Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares. En la casa, se lo recuerdo, de Fernando Sendero. ¿Qué hizo? Nada. Porque tiene mucho dinero, pero poco corazón, poco humanismo. No invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros. A pesar de todo, le digo a Germán Larrea, que no le guardo ningún rencor, que yo no odio a nadie. Yo soy partidario del amor y del perdón. Y que no ande asustando a nadie. Y que él mismo no tenga miedo. Vamos a triunfar y se va a dar garantías a la inversión. No se va a afectar a ningún empresario. Lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentismo. Lo único que queremos es que el gobierno ya no esté secuestrado por una minoría rapaz. Lo único que queremos es que el gobierno de México represente a todos los mexicanos. A pobres y frijos. Para eso es nuestra lucha. Tenía que decir eso. Porque andan con esta campaña asustando. Diciendo que va a haber estabilidad económica, financiera. No tiene por qué haber ningún nerviosismo porque nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad. Y va a haber un auténtico Estado de Derecho. Además de tener la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Ni el presidente, ni los contentados. El único álbum que va a haber es el pueblo de México. Ya no fue.